No me distraigas, lárgate ahora no vengas a presionar Nunca me quisiste ver brillar, ahora que traigo la quiere regresar No cap, un doble vaso y el collar que hace bling bling Ya por eso me quieren copiar a mi Varias morritas me persiguen por mi edre Yo me las sé rifar, no quiero amor solo quiero generar Mi dinero para gastar y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en ver de si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi No cap, no cap, baby Aclarando, sabes que esto jamás iba a funcionar Vamos diferentes porque voy a retacar escenarios y yo te veo como una fan De todos a los supuestos que según tú es cantar Y pues la neta como yo ninguno trae Se creen mejores pero huevos ni uno trae Yo me las sé rifar, no quiero amor solo quiero generar Mi dinero para gastar y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en ver de si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi Música 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 We're on our way back to La Boom after last night We got another event today We're gonna be withLa Boom Putnam Mamento Show y un fake calento de linares so we're going to go we're just going to connect everything make sure everything is on and we're going to have a chill day today well besides putting everything back inside but at least we didn't have to carry nothing this morning alright so we'll see you all there si quienes saben es lo que me dedico con ganas tesor que era la vez que repito pa empezar el trabajo no chota por lo pasado yo te perdono ya hice lo que pasa oh 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 La voz del Señor del Conjunto atardece ¿Está poniendo todo? La voz del Señor del Conjunto atardece ¿Está poniendo todo? La voz del Señor del Conjunto atardece